Este espacio es informativo, de opinión, y tiene clasificación a afto para todo público. De conformidad a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Comunicación, las expresiones y comentarios vertidos no representan la posición institucional de este medio de comunicación. ¡Al aire! ¡Al aire! Actores Productivo Radio por RBT Satelital 91.5 Un encuentro con el motor productivo del país desde las áreas rurales del Ecuador. Sembramos la información y orientación técnica para la producción agropecuaria, agrícola y pesquera, de lunes a viernes de 5 a 6 de la mañana. Escuchemos la voz de quienes mantienen vivo el sector primario nacional. ¡Bienvenido! ¡Bienvenidos! Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Hoy, lunes 9 de noviembre del 2020, inicia, ya cuando son las 5 de la mañana, Actores Productivos Radio a través de la señal de RBT Satelital 91.5 FM, la señal que une al agroecuatoriano. Y para empezar el programa del día de hoy, nada mejor que empezar con excelentes recomendaciones y esta es una para nuestros amigos productores de banano que tienen de 1 hasta 15 hectáreas. Pueden adquirir el paquete tecnológico para banano de AgriPAC a un precio subvencionado, gracias al apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Recuerden siempre que en AgriPAC sembramos confianza. Y para empezar este programa, queremos recordarles que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran como Actores Productivos, tanto en Facebook, tanto en Instagram, YouTube, LinkedIn y Twitter. Y de la misma manera pueden visitar nuestro sitio web www.actoresproductivos.com. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Mis amigos, muy buenos días. Actores Productivos les da la cordial bienvenida a una mañana. Un inicio de semana que esperamos sea la mejor para todos ustedes. Mucha actividad como siempre. Y nosotros, a partir de las 5 de la mañana por RBT Satelital 91.5, saludamos esta mañana a la doctora Sara Serrano. Ella es la cuarta, si no la quinta generación de productores de arroz. Está en playas de Higuerón, por esos sectores de Santa Lucía. Y aunque su actividad profesional es la psiquiatría, 100% doctora Sara dedicada a la agricultura hoy en día. Muy buenos días, muchas gracias por invitarme. Sí, estoy enamorada de la naturaleza. Cada día pues entramos a más y más proyectos para innovar, mejorar, cambiar. Siempre dentro de los límites de trabajar en sintonía con la naturaleza. ¿Y cómo concilia eso? ¿Psiquiatría con agronomía? Pues lo más bello, porque la salud física y la salud mental van de la mano. No hay nada más de hermoso que llegar al campo en la mañana, escuchar los pajaritos, ver una que otra ardilla traviesa, saber que algún gato como usted se me ha comido alguna gallina. Esa es la cosa maravillosa de la vida. ¿Usted vive en el campo o en la ciudad? Vivo en la ciudad, pero paso bastante tiempo en el campo. Como noto y a esta hora de la mañana no tiene nada de sueño, buena madrugadora es usted. Pues que si no, no entra al campo. Exactamente, las tareas inician las aplicaciones a veces antes de despuntar el día, antes de verse el sol. Los primeros rayos del día, la gente tiene que ocuparse en las aplicaciones, en el cuidado de los cultivos. Y su actividad principal está centrada en la producción de arroz. Sí, pero en arroz, libre de pesticidas. Esa es. En arroz que buscamos por todos los medios, utilizar métodos para que no sea necesario bajo ningún aspecto envenenar este caso. Escasos 30 centímetros, 40 centímetros de tierra fértil. Correcto. ¿La propiedad es suya o de sus padres? No, ahora ya es mía y tenemos suerte, será de mis nietos algún día. Esperamos que no haya las especies de cien, así que mientras más gente se vuelve al campo será mejor para todos. Desde luego, es la seguridad para cualquier nación. La fuente de la vida, como usted dice, y de la alimentación. Bueno, ¿qué área tiene y desde cuánto hace que se dedica a la producción de arroz? Bueno, la mía es pequeña, yo soy una agricultora, tengo 40 hectáreas y arroz no tenemos porque es toda la vida. Yo, de los 19 años, vinculada a esto de producir y producir la tierra, pero realmente desde el año 2000 estoy en un proceso de cambio gracias a los estudios y a una nueva visión, una ecología que tenga más peso en todas las decisiones. Doctora, usted me dice con plena verdad que puede sacar un arroz orgánico. No, orgánico no, nosotros no llegamos a eso, lo que queremos en este momento es mejorar la producción de nuestro arroz geogénico, nosotros lo manejamos sin petiscina, pero todavía no podemos y no creemos que esa sea la meta, por lo menos a muy corto plazo. Pero sí tenemos un arroz que no necesita usar veneno, eso sí. Es decir, inocuo para la salud del hombre. Así es, nosotros lo que pretendemos es que en algún momento quizás se pueda hacer orgánico, pero no es la meta inmediata. Como están las condiciones es imposible, llevamos una tradición que no nos permite encontrar salidas, ¿no? Ante un ataque imprevisto de langosta, la aparición de una plaga o enfermedad que puede venir de lotes vecinos, contenidos en la misma agua. Entonces, no podemos, como dicen, aislarnos a esta realidad. El término biogénico, ¿qué marca? ¿Qué hace usted de distinto? Marca que nosotros utilizamos microorganismos, utilizamos bioestimulantes, biofermentos y bio significa vida. Dije, en función de utilizar métodos para estimular que esa vida se reproduzca más y mejor método y calidad. Hágame la distinción entre un producto o un insumo orgánico versus a un insumo biotecnológico, por ejemplo. Bueno, orgánico en teoría lo que significa es que usted no utiliza ningún químico, absolutamente ninguno. Pero nosotros no tenemos eso como una presentación de nuestro arroz saludable. Decimos que es un arroz biogénico, nosotros no utilizamos veneno. Esa es la función, no pesticida. Correcto, ¿y biotecnológico si ha saltado a eso? Lo que significa que nosotros estamos utilizando, inclusive estamos buscando, porque esto es un proceso de aprendizaje. Correcto. El que diga que sepa todo, pues no, es imposible. Sí. La vida es sí, es un misterio. A veces algo funciona y en la próxima cosa no es así, porque nosotros no estamos en un laboratorio. Y peor con el cambio climático. Por favor, pero lo que sí podemos hacer es apoyar. Por ejemplo, algo que aprendí y que manejo mucho es hacer camivas. Siembro árboles por todas partes. De tal manera que, de esta forma, vienen los gavirales caracoleros, se suben a ellos, pues se toman un pocotón de caracoles. Hay que facilitarles también a todas las leyes de su trabajo. ¿Es negocio producir arroz biogénico? 100% todavía no. Es decir, eso por qué? Queremos que llegue al mismo precio de producción que un arroz convencionado, o sea, un arroz químico. Esa es la búsqueda en que estamos en este momento. Ya, ¿qué nos impide llegar a esos rendimientos actualmente? Por lo menos en mi caso, y yo soy muy sincero en decirlo, quizás me falta conocimiento. Estoy buscando nuevos métodos. ¿Nuevas herramientas? Siempre, sí, siempre respeto a la naturaleza. Pero buscando tecnología, alguien que me enseñe más, algo que aprenda mejor. Me paso leyendo, estudiando, hay que aprender mucho. Pero se estrella usted, ya que habla, que estudia y lee mucho, que casi no hay literatura producida en Ecuador. Nuestros técnicos no escriben. Nuestros investigadores. No, realmente desafortunadamente no. Lo que leo, leo de, por ejemplo, de Ana Cluavece, que es un ingeniero a nivel brasileño, del maestro Jairo Restrepo, que es colombiano, brasilero, etcétera, etcétera. Entonces, ellos toman datos en condiciones bastante diferentes a las nuestras. Por eso les digo que esto es cuestión de aprender con experiencia, mejorar, unirnos entre algunos, e intercambiar conocimientos. Y quizás algunos sepan hacer cosas que otros no sepamos hacer. Yo me declaro una estudiante de la actualidad. Pero usted sí me puede decir algo. Del arroz, del granito de arroz, ¿todo se aprovecha? Nosotros aprovechamos todo. Desde la cascarilla, todo. Cascarilla para fuente de silicio, me imagino. Por supuesto. Fuente de combustión. Por supuesto, necesitamos. Lo usamos como parte del compost, lo usamos como parte del carbón de coco, lo usamos como ayuda para que eso disminuya la pérdida de humedad. Utilizamos como parte de los fermentos, lo que es el polvillo, el arrocillo, el gran tipo, lo estamos utilizando para hacer licor de arroz. El arroz es un grano bendito, un grano de oro. No, y déjeme decirlo, yo llevo en esta profesión más de 40 años y he constatado que no hay planta más noble que el arroz. No hay cultivo igual al arroz. Le castigamos, lo golpeamos, pero el arroz produce como sea. Y además ahora, por ejemplo, nosotros ya no movemos tierra más que una sola vez al año, porque hacemos después de la cosecha primaria, hacemos soca. Y usted se asombra, porque yo le contaba, previo a esta entrevista que estamos haciendo el lunes, por cierto, ¿qué fecha tenemos este lunes? Bueno, más adelante decimos qué día es este lunes, a través de RBT, satelital. No me creía usted que quien inició... Ah, estamos ya nueve, es que ya ando perdido en el tiempo. Nueve de noviembre. Que el que ha hecho de la soca una producción rentable y lo demás, de manera tecnificada, es un ecuatoriano. Y usted no me creía, ¿qué? ¿Qué? Guillermo Pisco. Guillermo Pisco, desde 2018 en la zona de Las Maravillas, en Daule, empezamos y ya las áreas se manejan con fertilizaciones adecuadas, con el manejo de la soca. Y es así lo que ha involucrado la difusión que hemos hecho, que increíble. Ya los japoneses están pensando en hacer soca, correr calendario para ganar tiempo y sacar dos cosechas al año que hasta la presente les ha sido imposible. Esperamos cumplir con ustedes, la doctora Sana, en su campo, para demostrarle que sí existe biotecnología y sobre todo hay ya una metodología que le da seguridad para lo que todos buscamos. Sacar un producto con baja carga química o cero carga química, evitar fumigaciones, por ejemplo, contra hongos, cero fungicidas, hacer un control adecuado para que se haga productivo a la mitad del costo del principal sacar soca. Soca, todavía, doctora Sandra, mis palabras, Sara, no la convencen, ¿cierto? No, yo estoy convencida de que es una apertura, hay que aprender. Quizás yo pueda aportar con todo lo que sé y aprender mucho. Claro que sí. Y unir eso y seguramente saldrá algo mucho más valedero. Desde luego, desde luego, porque usted usa más que todo, por ejemplo, para el control de plagas y enfermedades, ¿qué hace con esto? Nosotros usamos mucho esmín, es un árbol maravilloso, es un árbol que nos sirve para hacer unos biorepelentes, se llama apichi, utilizamos hidrolatos, ceniza, varias fórmulas en función de espantar al bicho y no necesariamente matarlo, ¿no? Porque todo lo que es herbicida, todo esto son suicidas, son de matar, no lo que queremos repeler. Quizás eso hace que no tengamos una productividad tan alta, pero a la larga es beneficioso. Y si podemos mejorar el precio de producción y a la vez mejorar la cantidad de producción, entonces se da el camino no para unos pocos, se da el camino para muchos. Y quizás Ecuador pueda llegar a ser lo que realmente puede ser, que es el granero del mundo. Correcto. Sí, ya estamos exportando arroz, se empiezan las exportaciones y en buena medida es gracias a la SOCA y porque las condiciones de producción de arroz en Ecuador han cambiado gracias a la tenacidad. Doctora Sara, como usted, como los pequeños agricultores, pensamos nosotros que si ustedes contaran con todas las herramientas, esa vocación le reportaría a Ecuador. Ay, Dios mío, una potencia agrícola y actualmente a partir del 15, en unos días, en esta semana, se inician los despachos hacia Colombia. Auguramos más de 20 mil toneladas, sino las dificultades de llevarlos por vía terrestre y principalmente por vía marítima, este arroz sea posible. Pero si usted me permite, la invito a un cafecito, cumplimos con unos compromisos comerciales y seguimos conversando. ¿Le parece, doctora Sara? Que sea un cafecito bien calentito. Ok. Nos tomamos un respiro. ¿Qué? Inicio de espacio publicitario. Somos el rey del banano. Juntos reactivaremos el sector bananero. Adquiere ya tu paquete tecnológico de banano de AgriPAC a precio subvencionado con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería. ¡Sí! Sigamos produciendo el mejor banano del mundo. Un beneficio exclusivo para productores hasta 15 hectáreas. Adquiérelo en todas nuestras agencias de AgriPAC. Recuerda, en AgriPAC sembramos confianza. ¡Hey tú! ¡Sí tú! Amigo agricultor. Cansado de los herbicidas comunes que ofrecen controlar la maleza y no cumplen. Pues entonces llegó el momento de que pruebes algo de verdad. GlifoPAC, herbicida sistémico que mata todo hasta la raíz. GlifoPAC, eficacia comprobada. Con muchos años en el mercado, demostrando confiabilidad y calidad. ¿Quieres saber cómo funciona? Adquiere GlifoPAC en cualquiera de nuestras agencias de AgriPAC. Recuerda que en AgriPAC sembramos confianza. Ahora continuamos con más. Fin de espacio publicitario. Continuamos nuestra conversación con la doctora Sara Serrán. Qué placer, doctora, haberla encontrado a usted en una feria de La Mata a la Mesa, en la ciudad de Guayaquil. Pero el público en general sí aprecia el hecho de que usted le oferte un producto inocuo que le diga, vea, cuesta más porque en realidad producirlo bajo estas condiciones me da menos rendimientos al no utilizar químicos. Y usted comprenderá, pues, hay que hacerlo rentable. Así como el banano orgánico cuesta más que el que emplea todos los químicos, que suceda lo mismo. ¿Cuál ha sido la respuesta en general aquí en Ecuador? Lo que usted ha podido apreciar del consumidor. ¿Valora esto? El consumidor valora, pero todavía no está muy consciente del tema. Pero realmente la idea, o por lo menos la de algunos que estamos en esta aventura, no es que se mantenga a un precio alto. La idea es que logremos la meta, pero con disminución del costo de producción. Necesitamos la biotecnología para que nos ayude a llegar a nuestro objetivo. Y es dar al consumidor un alimento sano y delicioso, pero a un costo que pueda ser accesible para su bolsillo. Es que suena de locos, y utilizando, bueno, más o menos la terminología irracional, que usted para sacar un producto orgánico debe comprobar todo. En cambio, un producto que puede contener tajas de un agroquímico, de algo tóxico, no. Increíble, ¿no? Bueno, yo personalmente lo que creo que es parte de una mafia de mantener cautivo a los agricultores orgánicos, o por lo menos ecológicamente amigables, en función de ponerle muchas trabas y que sea más alto el precio. Nuestro éxito va a ser cuando yo pueda producir tanto o más que un agricultor que usa químicos para que al consumidor le cueste lo mismo y esté con un producto inmensamente hermoso, delicioso y sano. Nosotros no vamos a tener competencia en ese momento. Correcto. Pero yo también pienso que hay productos agroquímicos de este origen que sabiéndolos manejar y todo, no alcanzan a tener un peligro tan latente como uno cree. Y sobre todo, esto viene de muchos años, de los 60, acuerde usted, con la Revolución Verde. Nos metieron eso en la cabeza y ahora con la productividad. Que si no es con estas herramientas, usted no alcanza los indicadores económicos ni los rendimientos esperados. Desafortunadamente lo que hemos logrado es erosión, disminución de los números de insectos, lo que es terrible para nosotros, mortandad de las abejas, lo que es suicida como ser humano, y llevamos veneno a nuestra mesa. Eso es inadmisible. No es que sea poco o mucho el veneno. Es que no es lógico que yo le dé veneno a mis hijos, a mis nietos, a mis sobrinos, a mis hermanos, a mis padres. No es lógico. Ya. Bueno, pero hay que ajustarnos a la realidad y por eso las autoridades deben estar pendientes de que esto no ocurra. De que los contenidos, la trazabilidad, que no haya trazas de tóxicos en los frutos que comemos. Me ha hablado usted de una variedad de productos. ¿Saca usted un aguardiente de arroz? Estamos en un proceso porque queremos diversificar. Desafortunadamente uno de los problemas de nosotros como los agricultores es que peleamos constantemente por el precio del quintal de arroz. Peleamos con unas tiradoras que tienen el poder que nosotros no tenemos y que nos obligan a entregar sacas de 210 libras, pero pagan sacas de 220. No tenemos un Ministerio de Cultura que en este momento ni jamás haya hecho valer nuestros derechos. Pero no es cuestión de pelear el resto de la vida, es cuestión de innovar, es cuestión de aprender, es cuestión de mejorar. ¿Cambiar el chip? Por supuesto. Ayer estábamos ofertando harina de arroz integral, harina de arroz blanco. Estamos ofertando semillas de molinga. Estamos dando a degustar un licor de arroz, que es la primera cosecha que tenemos. Y que tendremos pronto cosechas premio y que vamos a sacarla al mercado. También queremos llevarle al consumidor abono orgánico de fácil manejo para su jardinería, para su huerta urbana. De todo, queremos aportar, ayudar, aprender. Sería extraordinario que Ecuador deje de sacar divisas. 200 millones de dólares se gastaron en importar trigo transgénico. Cuando nosotros tenemos harina de arroz, harina de maíz, harina de quinoa, de amaranto. Porque no solamente arroz, el color es un paraíso, es un edén. Tenemos para hacer todo. Bueno, lo importante... De todos los limiten. Correcto, hay que iniciar y por nosotros mismos, en el caso de usted, ya lo está haciendo, demostrando que sí hay esa posibilidad. Y la... Es decir, la meta suya es sacar bastante cantidad para vivir de esto, para hacer un negocio rentable, o cuál es su meta. Pues claro, tiene que haber rentabilidad. Para que no solamente sea una situación ambiental, sino familiar. El agricultor, su familia tiene derecho a tener la educación que merece. La gente en el campo no tiene por qué vivir con tanta limitación. Eso no es justo. Eso no es justo. Somos aquellos que entregamos los alimentos a nuestros compatriotas. Pues bueno, es cuestión de alimentar ideas, de apoyar. Pero necesitamos una acción en conjunto. Caminos despedidos no ayudan a sacar cosechas. Canales de riego que no llegan a las tierras, no ayudan a sacar cosechas. Créditos que no se dan a intereses terribles, no ayudan a sacar cosechas. La falta de gremios sería uno de los factores que inciden negativamente en no trabajar de manera asociada, sino individual. Claro, porque mientras, por ejemplo, hay bancos de ciertos países cuyos intereses son el 2%, el 4%, nosotros tenemos una banca que nos cobra el 18% y que no nos da facilidades de préstamo. Yo intenté hacer préstamo con base al arroz y me lo negaron. Simplemente la banca privada lo niega. Y cuando lo da, le da un interés con el que no se puede ser competitivo. Ya, y por eso la gente cae con el chulquero. Terrible, muchas personas caen con el chulquero. Por supuesto, son víctimas de un sistema que es definitivamente limitante para el agricultor. El agricultor no quiere que le regalen nada. Entonces no quieren que los quiten tampoco. Hemos hablado muchas veces que la población escolar, ¿por qué tiene que hacerse con harina de trigo importada? Porque no se puede hacer con harina de rojo. Porque no se puede hacer con harina de plátano. Porque no se puede hacer con harina de quinoa. Claro, y parte del alimento balanceo que le damos a los pollos y los demás con maíz transgénico importado. Menos mal que somos autosustentables casi el 90%. Pero de todos modos, lo que usted dice, ¿no? Las condiciones, plata que puede generarse aquí, quedarse aquí. Bueno, ¿y qué plan inmediato tiene? En poco tiempo, estamos en un proceso de traer una espora específica para hacer licor de arroz premium. Genial. Esta va a ser importada, desafortunadamente está bien pejorita. Pero es una vista del proceso. La harina de arroz todavía está más siendo conocida. La gente la compra un poquito más y ya estamos llegando a todos los niños para que no tomen clínicos, etcétera, etcétera. Y queremos hacer conocer los procesos. Esta invitación que usted me ha hecho y le agradezco muchísimo, me acerca a los posibilidades, me acerca a mis compatriotas. Bueno, doctora Sara, pues sienta este medio suyo, estamos para servirle. Y ya como colorario de todo esto, a ustedes les ha servido mucho, aunque suene raye medio, como dicen algunos corridos, lo que lo va a preguntar, que el coronavirus los impulsa, porque ya la gente como que toma más en consideración alimentarse con vegetales, con cereales, más sanos. Y si afortunadamente fue necesario una pandemia para que las personas comiencen a hablar del sistema inmunológico de caídos. Pero si sacamos algo bueno de esta situación tan terrible que estamos pasando todos, es que sí, mucha gente comienza a hablar de alimentarse mejor, de alimentarse con realmente algo que lo nutra, y ahí va la droga, el arroz saludable, el arroz, mineraliza, vitaminiza y fortifica. Bien, doctora Sara Serrano, ha sido para mí un gusto enorme, como para los oyentes, para aquellos que quieran seguirla, intercambiar con usted algunas ideas, ¿cómo se comunican? Estamos en Facebook, como Arroz Saludable, estamos en Instagram, como Producto Salsivo. El área de Santa Lucía, siempre está abierta para que ustedes puedan ir a conocer, estamos prestos para enseñar nuestros procesos y mejorarlos. Invitamos a todos los que nos puedan ayudar para mejorar, y estamos abiertos para compartir nuestro poco, pero muy valioso conocimiento. Y la enseñanza más grande que usted nos ha dado de nosotros aprovechar el valor agregado que se puede obtener alrededor del arroz, es increíble, yo creo que es un potencial que estaremos aprovechando en qué porcentaje, más o menos. Porque usted nos habla de... Bueno, la idea, por ejemplo, nosotros le hemos propuesto a los señores camaroneros mejorar el alimento que le dan a los camarones, para convertir estos camarones en gourmet, en premios. Si nosotros ponemos polvillo biogénico libre de venenos, ese alimento también mejorará como ellos se presentarán al mundo. Podemos hacer alianzas con muchos. Es cuestión de abrir los ojos y unirnos a los ecuatorianos. Nos tomamos un respiro. ¿Qué? Inicio de espacio publicitario. Somos el rey del banano. Juntos reactivaremos el sector bananero. Adquiere ya tu paquete tecnológico de banano de AgriPAC. A precio subvencionado, con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería. ¡Sí! Sigamos produciendo el mejor banano del mundo. Un beneficio exclusivo para productores hasta 15 hectáreas. Adquiérelo en todas nuestras agencias de AgriPAC. Recuerda, en AgriPAC, sembramos confianza. ¡Hey tú! ¡Sí tú! Amigo agricultor. Cansado de los herbicidas comunes que ofrecen controlar la maleza y no cumplen. Pues entonces llegó el momento de que pruebes algo de verdad. GlifoPAC, herbicida sistémico que mata todo hasta la raíz. GlifoPAC, eficacia comprobada. Con muchos años en el mercado, demostrando confiabilidad y calidad. ¿Quieres saber cómo funciona? Adquiere GlifoPAC en cualquiera de nuestras agencias de AgriPAC. Recuerda que en AgriPAC, sembramos confianza. Ahora continuamos con más. Fin de espacio publicitario. Cinco de la mañana, treinta y un minutos. Aquí en Actuales Productivos Radio a través de la señal de RBT Satelital 91.5 FM. Y antes de continuar con nuestro segundo invitado del día de hoy, él es Vicente Toaza Espinosa, quien nos hablará sobre la perforación de pozos de agua profunda. Queremos hacerles una recomendación a todos nuestros amigos productores de banano que tienen de una hasta quince hectáreas que pueden adquirir el paquete tecnológico para banano de AgriPAC a un precio subvencionado. Gracias al apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Recuerden siempre que en AgriPAC sembramos confianza. Ahora sí, Juan Carlos, continúas tú con nuestro segundo invitado del día de hoy. Los pozos. Oye, uno cuando visita al campo, yo sé que no da la capacidad de fuentes de agua de un río, igual que un río y eso, pero la perforación de pozos ha sido una necesidad y sobre todo para pequeños agricultores en todos los ramos. Vicente Toaza Espinosa, muy buenos días. Usted nos saluda desde Jujan. Me imagino que ya va por el segundo café usted a esta hora de la mañana. Sí, sí, mucho gusto. Sí, cómo está. Muy buenos días, sí, con el cafecito del día, sí, para hacer la mañana, sí, comenzar un nuevo día. Ustedes conforman... Para seguir trabajando, sí. Conforman un grupo de geólogos que están dedicados desde hace 10 años con sede en Jujan a esta actividad, a perforar pozos de aguas subterráneas. Sí, nosotros estamos dedicados a esa labor y prestar ese servicio de perforación. Primero, prestar el servicio de estudios, de estudios geofísicos e ideológicos para luego con esto obtener los datos necesarios del suelo y del subsuelo y de las diferentes capas en las cuales se encuentran los acuíferos. Esos acuíferos nos dan una idea de hasta qué profundidad y qué diámetro podemos perforar. Luego de la perforación, obviamente, comenzamos con otra etapa que en esa etapa, luego que se hace la perforación, se hace otro estudio que se llama un estudio eléctrico. Este estudio eléctrico consiste en determinar la capacidad hidrológica que tiene el pozo y la cantidad de agua necesaria para el desarrollo y la explotación. Eso nos va a llevar, digamos, a tener un aforo necesario para que la persona que vaya a utilizar dicho pozo tenga una idea hasta dónde puede, digamos, explotar con dicho caudal y obtener así un máximo de rendimiento. Vicente, me remonto a años antes cuando gente con una horqueta le decía mire, cabe acá que encuentra agua. Es cierto, ¿no? Antes se hacía así. Parecían como un curandero. Sí, muy bien, sí. Pero ahora la tecnología es otra. Es decir, ustedes cuentan con herramientas muy seguras que cualquier cliente después de un análisis, me imagino, le pueden decir hágan o no, o hay posibilidad de encontrar agua y de qué capacidad. Sí, correctísimo. Muy bien. Ese es el objetivo de nosotros. Nosotros, digamos, le garantizamos al cliente primero hacer un análisis del área, ¿no? Del área. Y luego de que tenemos ese estudio del área es un estudio geológico. Y luego se hace un estudio con otra herramienta que se llama otra parte de la geología que se llama la geofísica. Con eso nosotros determinamos realmente los respectivos capas, capas acuíferas en las cuales se encuentra el agua. El agua, el agua, recordemos que el agua puede ser diferente, ¿no? O sea, agua dulce, agua salobre. Y nosotros con esa herramienta determinamos los diferentes acuíferos que se encuentran en la parte subterránea y de una manera más fiable porque eso es lo que se busca hacer. Una fiabilidad donde nosotros aplicamos ya la ciencia y la tecnología tal como estamos ahora en este siglo XXI. Y con eso vamos, en cambio, a garantizarle al cliente que en dicho lugar o en dicha zona en tal sitio con las coordenadas respectivas obviamente con la utilización de GPS nosotros determinamos en qué sitio y en qué lugar usted debe de perforar o sea, algo fiable. O sea, no es que estamos haciéndolo intíricamente sino técnicamente como debe de ser con los avances tecnológicos de hoy en el día. Mi pregunta sería y yo creo que se la hacen todos los agricultores que en estos momentos requieren de el líquido vital y entrar a una inversión de estas, de perforar. ¿Hasta qué profundidad en su opinión, Vicente, es factible meterse en una inversión de estas? O sea, con respecto a la profundidad, o sea, la profundidad depende mucho de los estudios como les dije al principio, depende mucho de la geofísica. Las geofísicas nosotros nos van a determinar las diferentes capas y luego con esas capas nosotros vamos haciendo una evaluación y esa evaluación nosotros vamos descartando las diferentes capas que son necesarias para la explotación. Entonces, ese es un factor que nosotros, con ese factor nosotros determinamos la profundidad del pozo porque eso nos va a decir bueno, 50, 60, 70 metros dependiendo de eso porque eso es lo que nos va a decir realmente dónde y hasta dónde tenemos que perforar. Y eso nosotros vamos a tener diferentes caudales también, obviamente que eso nos va a arrojar el caudal necesario del agua y que esa agua sea netamente explotable para el cliente porque de pronto yo le puedo decir sí, exploteamos un pozo de 50 metros y realmente de los 50 metros y vamos a arrojar 20 metros y realmente vamos a tener un caudal enorme yo le puedo decir a usted eso pero eso estaríamos nosotros falseando esa información en cambio nosotros no hacemos esto, nosotros hacemos una evaluación real porque eso eso depende mucho de la inversión del cliente porque nosotros también estamos también a la par con el cliente el cliente también depende nosotros también dependemos del cliente y de la capacidad económica que él tenga nosotros también nos ponemos al lado del cliente porque tampoco podemos sobre explotar al cliente diciéndole cosas que no son nosotros aquí en cambio es algo real o sea nosotros basado en nuestros estudios y nuestras experiencias nosotros le decimos al cliente nosotros vamos a procurarle un pozo de 50 con tal caudal y tal capacidad y tanto de explotación en X cantidad de tiempo porque depende también mucho eso en el tiempo que ese pozo se puede explotar bien entonces aún en hoy en día a mucha gente se le engaña sí correctísimo nuestros oyentes número dos han sido víctimas de esto ahora lo segundo que debe preguntarse el agricultor y ustedes mismos qué cultivo va a establecer porque no es lo mismo la cantidad de agua que necesita una bananera a un cultivo de ciclo corto por ejemplo y las condiciones mismas del suelo si es arenoso si es arcilloso alrededor de esto qué indicación nos haría de una manera técnica sí nosotros también eso muy bien nosotros justamente sí porque hay mucho cuando un cliente nos 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 hace una nos 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 hace una 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 consulta nosotros lo primero que tenemos que mirar es esa parte o sea qué tipo de cultivo va 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 a redar en base a ese cultivo y a la cantidad de hectáreas que él tiene va a ser va a ser de base a eso se va a hacer la construcción del pozo obviamente así como usted dice no es lo mismo de dar un ciclo corto o un ciclo largo como en este caso por ejemplo un cultivo de arroz o un cultivo de café o un cultivo de cacao o un cultivo de banano que no es lo mismo o sea cada uno de ellos llevan una capacidad de de tantos litros por segundo tantas horas de riego y cuántas horas en la semana o al mes y al año entonces todo eso nosotros evaluamos antes de comenzar la construcción porque hay que tener en cuenta todos esos parámetros para que el cliente como usted dijo hace un momento no sea no sea engañado o sea decirle no si no se preocupa hagamos nada más nosotros para hacer el negocio lo hacemos pero eso no está en nuestra parte nosotros en esa parte manejamos mucho la ética profesional que eso es obtener y eso es lo que nos garantiza como como empresa que nuestro servicio es a largo tiempo y el cliente queda satisfecho en actores productivos nuestro entrevistado es Vicente Toaza Espinosa geólogo quien se dedica su empresa que hay comparte con algunos compañeros colegas en la perforación de pozos de aguas subterráneas sobre estas últimas dos palabritas aguas subterráneas en su opinión están amenazadas en Ecuador o no o hay suficiente agua y no son tan amenazadas como las superficiales sí igualmente obviamente sí muy bien sí obviamente porque las aguas subterráneas dependen mucho también van a depender mucho de las aguas superficiales porque recordemos que para que exista aguas subterráneas tienen que ver precipitación y obviamente a nivel mundial ya estamos todos sabemos y tenemos ya estamos conscientes y tenemos que tener conciencia que el calentamiento global es real y ese calentamiento global netamente también obviamente también va a influir en la capacidad de captación captación de la agua superficial que una parte de ella va netamente a los reservorios subterráneos y quiere decir con ende quiere decir que la capacidad subterránea también está implicada en esta cuestión y fuera de eso también hay otra situación que el mal uso de las aguas superficiales también lleva conlleva a la contaminación de las aguas subterráneas porque a veces recordemos que la infiltración del uso y el abuso y el mal uso de las aguas superficiales esas aguas también van obviamente a los reservorios subterráneos y por ende también se contaminan son contaminadas están amenazadas también yo le hago un recordatorio cuando usted viaja en avión de Quito o de cualquier lugar pero principalmente cuando uno viene del norte del país a Guayaquil cuando está unos minutos antes el primer anuncio de aterrizaje abróchese los cinturones y lo demás uno mira por la por la ventanilla y uno podía apreciar humedales pero extensiones y extensiones de agua humedales hoy en día urbanizaciones esta destrucción de los humedales debe preocuparnos si si muy bien si debe debe de preocuparnos porque como le dije hace un momento ellos son los captadores y reservorios no es tanto para la parte también agua también para la parte subterránea obviamente porque ellos son los reservorios son los reservorios que una parte de obviamente como todo está en equilibrio una parte de esa agua de esos reservorios que están superficiales pasan a hacer agua subterránea entonces también entonces eso estamos viendo estamos viendo que es una amenaza como usted acabo de decir hace un momento y la y la netamente y las personas cada vez hacen más urbanizaciones en los humedales o en pantanales ya prácticamente ya los pantanos ya están ahora rellenos y pasan a hacer organizaciones y eso está mal porque realmente no hay digamos una concientización en ese aspecto pero no se trata de una contravención a la ley ¿hay alguna norma que prohíba esto? sí obviamente y eso ya eso ya eso ya le conteste obviamente es al ministerio de ambiente de ambiente y el ministerio también de obra pública y todo eso pues y muchos otros ministerios ahí hay leyes y hay reglamentos donde donde dice hasta qué y hasta dónde el ser humano debe de respetar esos lugares porque son humedales son humedales y esos humedales como le digo son partes esenciales para mantener los apuisos en aguas esteráneas nos tomamos un respiro ¿qué? inicio de espacio publicitario somos el rey del banano juntos reactivaremos el sector bananero adquiere ya tu paquete tecnológico de banano de AgriPAC a precio subvencionado con el apoyo del ministerio de agricultura y ganadería sigamos produciendo el mejor banano del mundo un beneficio exclusivo para productores hasta 15 hectáreas adquiérelo en todas nuestras agencias de AgriPAC recuerda en AgriPAC sembramos confianza hey tú si tú amigo agricultor cansado de los herbicidas comunes que ofrecen controlar la maleza y no cumplen pues entonces llegó el momento de que pruebes algo de verdad Glifopac herbicida sistémico que mata todo hasta la raíz Glifopac eficacia comprobada con muchos años en el mercado demostrando confiabilidad y calidad quieres saber cómo funciona adquiere Glifopac en cualquiera de nuestras agencias de AgriPAC recuerda que en AgriPAC sembramos confianza ahora continuamos con más fin de espacio publicitario volviendo a lo que usted sabe bastante a lo de la perforación de de estos pozos de aguas subterráneas la vida de un pozo de qué depende si si es verdad obviamente a medida que avanza en el tiempo va perdiendo va perdiendo su capacidad de caudal y como bueno hay que tener mucho en cuenta también como lo acabamos de hacer este pequeño análisis entre este y yo de que no hay capacidad de recepción de agua entonces no haber capacidad de recepción de agua no hay entonces almacenamiento en agua subterránea y obviamente que en el tiempo esa agua subterránea va a perder capacidad de poder abastecernos a nosotros y obviamente en el tiempo también se se perjudica entonces por eso se debe tener una conciencia yo yo esa parte de ahí una conciencia de que las partes altas o los humedales deben de estar siempre como debe de ser porque ellos son los que nos van a mantener el agua subterránea nos van a tener siempre nutridos con agua subterránea Vicente el aspecto de la compactación de los suelos por utilizar maquinarias muy pesadas mala preparación de suelos si también 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 implica obviamente porque eso hace que eso hace que ciertos ciertas ciertas capas subterráneas tienen la capacidad de recepción porque por ejemplo si tenemos una roca en una zona donde hay fracturamiento y sabemos que a través de esas fracturas el agua se filtra y se deposita como agua subterránea en el momento en que entra maquinaria a crear movimientos de tierra compactación como usted dice entonces todo eso va a implicar obviamente va a tapar los poros va a tapar la capacidad y si es una parte de arena también pasa lo mismo porque últimamente estamos poniendo cualquier cantidad de arenales los arenales son muy importantes y eso eso lo estamos viendo a nivel mundial porque a medida que seguimos poniendo arena tenemos capacidad de recepción de agua una pregunta y yo le agradezco por la orientación porque al ser usted geólogo estará muy relacionado también con la explotación del petróleo con las perforadoras que extraen este combustible y yo he ido por ahí porque tengo un hermano que es químico y ha estado en estos quehaceres que a veces se puede perforar y conseguir o ubicar el petróleo pero a veces por una mala maniobra se va por otro lado ¿sucede eso con agua? Sí, también puede ocurrir porque justamente es lo mismo porque cuando para realizar un pozo de petróleo son las mismas técnicas que se utilizan para hacer aguas subterráneas es el mismo proceso primero para hacer en los pozos petroleros se hace un estudio geofísico sísmica y todo eso y luego el comienzo ya con eso se determina el lugar donde se va a hacer la explotación del pozo petrolero y por ello y por ende las mismas herramientas son las que se utilizan también para la explotación de aguas subterráneas también va a ser va a tener la misma la misma similitud en la cuestión de la técnica en la aplicación ¿erupción de volcanes temblores influyen también en esto? Sí, también sí, muy bien sí, porque justamente si hay una erupción volcánica eso va a crear la área va a arrasando lodos arcillas y por ende si tenemos un reservorio por ejemplo muy cercano a ese volcán que es pura arena pero en el momento que hay una erupción volcánica esa erupción volcánica va a llevar conllevando arcillas limos que son muy finos y eso obviamente va a taponar los poros que ya están ahí y una situación tímica lo mismo porque si hay un sistema de falla la falla obviamente una sube o la otra baja entonces eso va a conllevar va a conllevar al que se casen los poros también del reservorio que tenemos de aguas subterráneas también implican un temblor o un terremoto y haciendo una buena perforación utilizando la tecnología no hay garantía de ello que por ejemplo por donde va sale el agua esto no vaya a causar el movimiento sísmico por ejemplo fisuras o lo demás no justamente los estudios que nosotros no son tan invasivos solamente va simplemente lo que se trata es de buscar los reservores y los reservores entonces es por una reacción eléctrica símica eléctrica pero más utilizamos eléctrica porque con eso no tenemos ninguna invasión con respecto a las capas y no son afectadas con esas capas bueno Vicente viene la pregunta más fea precios los precios con respecto a nuestros servicios van a depender mucho primero lo primero los precios van a estar de acuerdo primero en la parte del estudio el estudio con el estudio con el estudio ya tenemos digamos una perspectiva o una una un aproximado de que es lo que tenemos primero la dureza de la roca la dureza del subsuelo que son arena son parte rocosa entonces todo eso va a implicar en el costo los costos van a ir de acuerdo a eso pero quien nos da esta evaluación son los estudios los estudios nos van a hacer un estimado de cuánto podemos cobrar como estudio y como perforación porque eso nos va a arrojar pero nosotros los precios nosotros como lo acabé de decir hace un momento somos muy conscientes eso son precios que nosotros con el cliente nos ponemos de acuerdo y eso vamos a llegar a un acuerdo de cómo le podemos cobrar y él también pues también te rebajas no hay ningún problema digamos son precios a conveniente eso es de nosotros pero algo lógico es que hay que hacer primero ese estudio para saber si lo proyectado va a resultar y no va a ser un fracaso como le ha sucedido a muchos si por eso nosotros por eso nosotros el cliente siempre le decimos no perfore y no tener primero el estudio siempre cuando me consultan si hay que hacer primero el estudio si eso es lo primero porque con eso con eso primero que pues a nosotros le garantizamos su inversión porque la idea la idea número uno es que nosotros garantizamos la inversión que el cliente va a hacer porque si no le garantizamos la inversión entonces ¿qué estamos haciendo? estamos haciendo nada o sea porque hay personas que me dicen sí pero es que el vecino o mi primo o alguien me dijo a mí que sí que a 30 o 40 metros de aquí le hizo un pozo y tenemos agua hasta decir basta pero eso nosotros no nos lleva a hacer eso ¿por qué? porque eso no nos da seguridad de que realmente en ese sitio se está nosotros partimos a través de los estudios entonces esos estudios nosotros le garantizamos la inversión al cliente ajá eso es lo número uno del porcentaje del éxito ¿un pozo va a durar para toda la vida una perforación de esta si se le hace el mantenimiento? sí si se le da mantenimiento sí eso eso le va a alargar le va a alargar el tiempo al tiempo al pozo porque esto es como cualquier cosa no sé como una maquinaria o porque recorremos que la tierra es un ser vivo parece medio raro ¿no? el planeta es un ser vivo y por lo tanto hay que darle mantenimiento también al pozo ¿no? porque justamente el pozo digamos de un momento en que como acabamos de hacer ciertos análisis hace un momento porque a veces aparecerá por ejemplo la corriente del niño una corriente del niño sabemos que eso es un desborde intenso de agua trae arcilla limo y eso conlleva también al taponamiento de los pozos entonces todo ese aburcamiento que va teniendo tanto en la parte superficial y la parte interna de la tierra entonces ahí también va dependiendo el mantenimiento que nosotros también prestamos como servicio a los pozos y eso le va a alargar la vida al pozo la vida y al caudal eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta por eso cuando nosotros hacemos un trabajo desde el estudio nosotros ¿qué le entregamos al cliente? un informe un informe técnico donde está todo detallado o sea la parte geológica hidroelógica geofísica y con todos sus le damos las conclusiones y recomendación y cuando perforamos el pozo es lo mismo le entregamos un informe técnico donde nosotros explicamos todo el pozo el diseño del pozo qué capacidad tiene la capacidad de implantación y también le damos como recomendaciones a qué tiempo se debe hacer el mantenimiento respectivo al pozo todo eso le da la entrega al cliente y también el tipo de agua que va a tener si es para riego para consumo humano un análisis físico químico también lo entregamos porque todo eso se debe hacer porque es la técnica con que nosotros trabajamos bueno Vicente cualquier inquietud de algún oyente usted está abierto a contestarles ya que la dinámica de las redes usted que nos sigue a través de instagram ya sabe que eso es un mundo abierto y constante bueno y ya para el segundo cafecito para despedirnos o ya está de salida para donde coge este lunes este lunes estamos y llenando para 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 el sur para Machala bueno que le vaya bien hombre y mucha suerte un gusto muchas gracias por su entrevista cinco de la mañana cincuenta y ocho minutos y terminó el programa del día de hoy y nos vamos no sin antes recomendarle a todos nuestros amigos productores de banano que tienen de una hasta quince hectáreas que pueden adquirir el paquete tecnológico para banano de AgriPAC a un precio subvencionado gracias al apoyo del ministerio de agricultura y ganadería recuerden siempre que en AgriPAC sembramos confianza Juan Carlos será entonces hasta el día de mañana hasta el día de mañana muchas gracias por su recepción lo que nos estimula a seguir adelante feliz día hasta aquí hasta aquí actores productivos radio por la señal que une y sirve al agroecuatoriano RBT satelital noventa y uno punto cinco gracias 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 gracias